Papá, tengo miedo. Ayúdame. ¿Tienes siete años, David? Deja de comportarte como un bebé. Te odio. Espera, David. Vuelve al ejército, como hiciste cuando mamá murió. Teniente Coronel North, NSC. Ya conoce a Jason Hudson. ¿Qué está haciendo aquí? Ayer el sargento Woods fue enviado para acabar con unos traficantes de armas en Angola. Esta mañana perdimos el contacto. Vaya a buscarlo, CIA. ¿Qué hace aquí? Castro y los rusos están por todo Angola. No podemos entrar. La CIA ha enterrado la misión. Woods y su pelotón ya no existen. Tenemos lo que necesite Mason. Pídalo. David puede quedarse con Jenny, como antes. A ella le encanta. Estará bien. Papá, dijiste que no volverías al ejército. Me lo prometiste. Es el tío Woods, hijo. Él lo haría por mí.